¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más con Era Heaven Hoy tenemos un video cortito Según yo va a ser cortito, claro que sí Porque vamos a ver el efecto de aclarante ¿Cómo se dice? El efecto de aclaración, no El efecto aclarante Sí, el efecto aclarante del aceite de limón Que preparé en videos anteriores Que por supuesto se los voy a dejar acá arriba Para que lo puedan ver Si no lo han visto Es un aceite de limón hecho caseramente Casero, casero, casero En tu casa, en tu ollita, en tu cocina Con los limoncitos Ese es el video De verdad, súper sencillo Súper rápido Y lo vas a poder utilizar prácticamente Inmediatamente que lo termines De ser el mismo día No tienes que esperar 20.000 años 20.000 días, todo No, no tienes que esperar Es en el momento En el mismo instante que lo termines La puedes utilizar Así que yo voy a usar prueba Porque yo tengo unas marcas de cirugía Me hicieron una extracción de varios Y me quedaron unas marquitas allí Oscuras En el área Entonces yo estuve probando por un mes El avance De aplicarme el aceite de limón En la noche Por supuesto No se te olvide Utilizar el aceite de limón En la noche Porque acuérdate que si te cae el sol ¿Verdad? Si te pega el sol En el sitio donde tienes el aceite de limón Eso se va a manchar Prácticamente Permanentemente Entonces no queremos eso Utiliza tu aceite de limón Solo en la noche Y luego en la mañana Lo enjuagas O te bañas O lo que vayas a hacer Es decir Lo retiras Y te aplicas tu protector solar Donde te lo hayas colocado Entonces te voy a dejar Con el avance De lo que fue Esta pruebita Con el aceite de limón En mis Cicatrices Ok Yo te voy a colocar acá Creo que son cuatro clips Que te voy a colocar De cuando me estuve aplicando Y todo lo que fue El avance En este tiempo Como que semana Una semana tras otra Lo que fue El avance De Este Esta manchita Por supuesto Que el avance Es lento Porque es algo Natural No me estoy aplicando Láser Ni nada de eso Para eliminar cicatrices Sino que es algo Natural Pero se puede notar La diferencia Si hubo Si aclaro Y además Yo tenía un poco De relieve en el área Es decir yo tocaba Lo que era Las cicatrices Y podía sentir Un poco Una textura Como elevada Un alto relieve Y ya Eso está Prácticamente Plano Que también Me agradó Mucho Que ya no tengo Que sentir Como que Un bultito Allí Y se ve Muchísimo Más claro Es más No sé A veces Me observo En las cicatrices Y siento Que la herida La herida Grande Era como O sea La herida grande Está del tamaño Como la pequeña ¿Sabes? Se ve como que Más pequeña Muchísimo Más pequeña Y yo creo Que sí Ha funcionado Por supuesto Que estos son Un tipo De cosas Que hay que Como que Seguir Seguirlas Aplicando Hasta Lo máximo Y también Como que Aplicar Otro tipo De productos O tratamientos Naturales Preferiblemente Que te van a ayudar A aclarar O a disimular Muchísimo Muchísimo Más Unas cicatrices Que tengas allí O unas manchas Pero yo creo Que sí Vi bastante Resultado Y que seguramente Próximamente Voy a estar Aplicándome Otras cosillas Por allí Para Ayudarme A eliminar Lo más que pueda Naturalmente Esa cicatriz Que tengo allí Así que Amigos Espero que les haya gustado El video Espero que prueben El aceite De limón De verdad De verdad Que lo Quiero que lo prueben Espero que Utilicen para sus manchas Para sus cicatrices Pero ya saben Como solo En la noche Luego hace De día Encuagar Y Aplicar Protector solar Para evitar Alguna mancha Debido al limón No se les olvide Eso Así que si te gustó Este video No olvides De darle Like Y suscribirte En ese botón Sexy rojo De acá abajo Nos vemos En la próxima ocasión Te quiero mucho Bye Bye